Gracias por seguir con nosotros. Preste mucha atención porque son alarmantes las cifras de abusadores sexuales de menores de edad. En Tuluá se presentan de 5 a 7 casos semanalmente. Las señales de alerta están encendidas. Un informe especial de CNS Noticias. Cifras oficiales dicen que en Tuluá se registran semanalmente entre 5 y 7 casos de abuso sexual, principalmente en menores de edad de 2 a 15 años. El hospital departamental Tomás Uribe Uribe atiende estas víctimas de acuerdo a la resolución 0459 del 2012. Según el estudio de los casos registrados, el abusador puede estar dentro del núcleo familiar. La mayoría de casos ocurren dentro del hogar. Los abusadores pueden ser personas que tienen primer grado de consanguinidad, segundo grado de consanguinidad o personas que son muy allegadas a las familias. Al interior de las instituciones educativas realmente no presentamos ese tipo de situaciones. La mayoría de casos de abuso sexual ocurren fuera del contexto familiar o ocurren dentro del contexto familiar. En algunas brigadas que hacen las instituciones educativas que son relacionadas a convivencias o a espacios de sensibilización por parte de los orientadores educadores, los niños y los jóvenes se sensibilizan y conocen de la ruta y eso también despierta en ellos el impulso a poder comentar que están siendo abusados. Entonces también tenemos un número de niños que a partir de la sensibilización en los colegios, ellos cuentan y comentan al orientador que están siendo abusados al interior del ambiente familiar. Desde las instituciones educativas de Tuluá, los docentes están alerta con las señales de abuso que puedan presentar un niño para atenderlo inmediatamente. Todos los psicoorientadores y todos los docentes están capacitados para en el momento dado de que vean una situación, la persona que recibe el caso tiene que activar la ruta, no solamente es el caso del psicólogo, el psicoorientador de la institución, sino cualquier docente que reciba un caso de abuso debe de activar la ruta. Entre la espada y la pared se sienten los menores cuando quieren romper el silencio y no encuentran un rostro confiable para expresar lo que están viviendo. En ocasiones recurren a mamá y a papá, pero estos no le creen. John Freddy Montoya, psicólogo de la Secretaría de Salud Municipal de Tuluá, afirma que aunque los niños presentan señales de alerta, los padres de familia hacen caso omiso. De por sí el niño abusado da una señal de alerta, da un signo de alerta, pero el adulto no cree. En ocasiones los niños buscan otras personas, llámese docentes, llámese en otros amiguitos. Entonces los niños en ese estar como constantemente buscando un auxilio o una ayuda, pues recurren a otras más personas. El llamado inicial es que cuando un niño manifieste que ha sido abusado, que ha sido vulnerado por otra persona, pues que se crea, que se le crea a ese niño, que se lleve inicialmente al centro hospitalario para descartar ese abuso sexual, porque también hay varias formas del abuso sexual. Entonces que se identifique cómo fue abusado del niño y que se le active la ruta de atención para que sea atendido sobre todos los componentes de salud, salud mental y salud emocional. Un drama que se vive a nivel personal y del que se necesita mucho amor, comprensión y confianza para superarlo, especialmente en las primeras etapas de la vida. Gracias. Gracias. Gracias.